Alejandro Pérez Delgado, subsecretario del Comité de Locatarios del Mercado Gómez Palacio, aseveró que las ventas no han aumentado desde que se inauguró la supercarretera Mazatlán, pues indicó que los turistas solo asisten a ver la infraestructura de los comercios, no a comprar. Aquí en el mercado sí se ha visto mucho turismo, por el Puente Balbarte sí viene gente, donde pasa desde Monclova, Monterrey, Durango para conocer el Puente Balbarte, igual de Culiacán y de Sinaloa ha habido mucho turismo y sí aumenta el fin de semana un 50-60%, pero sí se ve el turismo, pero en cuanto a las ventas aquí en el mercado, el turista viene a ver la infraestructura o a conocer las tradiciones duranguenses dentro del mercado, pero en cuanto a ventas, a nosotros así anualmente o en promedio es un 30%, ¿por qué? Porque ya fuera el gobierno hace sus propios paquetes de hospedaje, alimentación y souvenirs, que es a lo que vendría la gente del turista, pues aquí el mercado viene a conocer, ya no viene a comprar. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.